yo le hago una pregunta usted cree que la palabra de Dios es verdad usted si cree porque hoy no regálemela y yo la doy a alguien que si la va a creer o que la pueda utilizar la palabra de Dios Juan 17 dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad porque yo voy a hablar tres verdades de los propósitos de Dios en la Biblia y si uno no cree en la palabra de Dios no va a creer en esos tres propósitos por eso en Marcos 7,6 al verso 13 decía el Señor este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos pues en vano me honran enseñando doctrinas como mandamientos de hombres y sigue más adelante diciendo el 9 dice anulando la palabra de Dios por sus tradiciones Colosenses 2,8 dice las escrituras mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos de que del mundo y no según Cristo porque le digo porque vamos a hablar tres verdades que son muy no confrontadoras son tres regalos tres dones tres bendiciones que uno dice será que eso es gratis y o lo dan así Hebreos 4,2 dice que no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe yo le invito a usted a que usted pueda tener la fe de Cristo para creer en ese libro pastor que es fe fe es creer que todo lo que Dios dice en su palabra bien interpretado es verdad y se la voy a decir de una vez primer propósito de Dios con las familias es bendecirlas y en Cristo ya están bendecidas todas las familias de la tierra todas las familias de la tierra están bendecidas en Cristo pero entonces ya uno empieza y a salirle a uno como esa maldad y esa amargura y es es que mi vecino bendecido yo si él no vuelve y le digo usted cree que la palabra de Dios es verdad porque esto al religioso molesta y le estorba como que todo mundo vamos a leer la escritura mi biblia dice que en Cristo todas las familias de la tierra son bendecidas lo que pasa es que hay una diferencia hay que reconciliarse con él para conocer la bendición disfrutar la bendición y vivir en la bendición de Dios y el que no se reconcilia con él es como un heredero multimillonario que al no tener conocimiento de su padre de las riquezas que le dejaron de su herencia vive sencillamente como un mendigo como un mendigo o con una mentalidad esclavo voy a leer otra vez el texto porque es que yo leo a ello y digo no salvó la palabra nos está hablando de que de pasado de la obra y del sacrificio de Cristo en la cruz que fue la confirmación del propósito o el plan eterno de Dios pero sigamos que yo creo que ustedes si creemos en las escrituras no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos dice no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo Dios es un Dios de propósitos Dios es un Dios de familias Dios tiene propósitos claros con las familias dice el verso 10 pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro salvador Jesucristo él vino a manifestar el propósito de Dios que fue salvar a esta humanidad el que se reconcilie con él el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio somos inmortales dice la escritura por el evangelio tres propósitos el primero es bendecirlas el segundo propósito es salvarlas y el tercer y el tercer propósito es usarlas que las familias podamos servir a Dios dar testimonio y fruto de que Dios es un Dios de familias un Dios que restaura familias un Dios que habita en familia tres propósitos fundamentales la verdad me toca correr porque quiero terminar el tema hoy y creo que hablo con gente renovada entendida inteligente y porque si nos quedamos en solo bendecirlas hoy no se nos va toda la noche o vamos a a la salvación o al servicio pero vamos a tratar de por eso está disponible un material porque no por causa del tiempo no podemos mirar todos los textos bíblicos aunque la mayoría los podemos repasar y usted puede confirmar en su hogar primer propósito de Dios con la familia es bendecirlas la palabra bendición en el hebreo es veraca y en el griego es eulogia porque es importante ir al idioma original para encontrar su significado verdadero cuál es el significado verdadero de las palabras o de los textos de las escrituras su significado en los dos idiomas no varía sino que se complementan y amplían con más claridad bendición en las escrituras quiere decir beneficio generosidad prosperidad integral presentes dádivas o regalos pensar y hablar bien elegancia de lenguaje eso quiere decir en las escrituras la palabra bendición Dios habla bien de ti y de mí dice ahí está el texto por eso le digo lo miramos por encima Jeremías 29.11 dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamiento de bien y no de mal para daros el fin que esperáis y cuál es el fin que esperamos Colosenses 1.27 dice Cristo en vosotros la esperanza de gloria lo que espera el ser humano es conocer a Cristo porque fuera de Cristo no hay regreso al Padre fuera de Cristo no hay Espíritu Santo no hay escrituras fuera de Cristo no hay salvación nadie va al Padre si no es por por el Hijo le conviene que yo me vaya y le voy a enviar el Consolador en Cristo soy más que vencedor todo lo puedo en Cristo en Cristo no hay ninguna condenación en Cristo soy más que vencedor entonces son verdades sencillas que ya tenemos claras Génesis 1.28 también son textos muy conocidos que ustedes ya lo sabemos y los bendijo ¿qué? Dios ¿a quién bendijo Dios? a Dan a Eva y a la familia los bendijo en Génesis 9 que más en el segundo punto vamos a tocar allí Génesis 9.1 Dios bendijo a Noé y a su familia y a su familia ¿cuál es el primer propósito de Dios con las familias? bendecirlas entonces ahí tenemos una serie de textos Génesis capítulo 1 verso 26 al 28 y hay un párrafo bien importante que está allí que dice Dios antes de establecer algo primero lo bendice quiere decir que toda familia es bendecida en Cristo desde antes de la fundación del mundo toda familia es bendecida en Cristo desde antes de la fundación del mundo y en existencia le es confirmada por la reconciliación con Cristo y su fe el que se reconcilia con Cristo disfruta de su bendición el que se reconcilia con Él y la fe de Cristo le da la capacidad para creer en esa bendición vamos a ir aclarando un poco el texto cuando tenga que aclarar mermo a la velocidad porque quiero reitero terminar el mensaje hoy vamos a leer Génesis capítulo 12 verso 1 al 3 Génesis capítulo 12 verso 1 al verso 3 dice las escrituras pero el Señor había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré o sea que un tiempo de separación no pero hay una guianza un llamamiento divino verso 2 y haré de ti una nación grande Dios con Abraham que nación hizo la nación de Israel pero mire que Abraham venía de Ur de los caldeos o sea que Abraham era idólatra pero Dios lo escogió y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias las familias de que dice las familias con todo respeto lo que voy a decir no dice las familias católicas las evangélicas las mormonas y que mormonas pues familia que creen en los mormones o en los testigos serán en ti en tu simiente Dios llama a Abraham de Ur de los caldeos la palabra Abraham quiere decir palo seco Dios llama a este señor idólatra le dije la tierra de su padre de su madre y vayan de yo lo voy a mostrar y entonces Dios le dice en tu simiente que la simiente la palabra de Dios la promesa en Abraham Dios por su palabra le da una promesa a Abraham en ti en tu simiente esa semilla simiente semilla es la palabra es Cristo en Abraham o en Abraham para transformarlo en Abraham es Cristo la semilla la simiente entonces Dios le dice y voy a hacer de ti una gran nación Génesis 3.15 es la primera promesa mesiánica donde después de la caída de Adán y Eva Dios le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre ella y la simiente de la mujer la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a la culebra a la culebra y la simiente de la culebra le iba a tocar el calcañar el cuerpo quiere decir que la primer promesa mesiánica es que Dios iba a traer salvación al mundo por un hombre entonces Dios llama a Abraham y le dice a Abraham en ti voy a hacer la nación que va a nacer ese hombre que va a salvar al mundo en ti Abraham Abraham tiene otro hijo que se llama Isaac Jacob Jacob tiene 12 hijos las 12 tribus de Israel y para allá se constituye primeramente le llamaban los hebreos en Egipto pero ya en Jacob Dios le cambia el nombre a Israel y los establece establece la nación de Israel y en todo el antiguo testamento estas generaciones de la simiente que iba o sea la simiente que tenía corriendo por generaciones nació el salvador el señor Jesucristo Dios manifestado en carne entonces en esa simiente esa palabra esa semilla que Dios metió en Abraham no era otro sino el mismo Cristo después ya dice Galatas 4.4 venido el cumplimiento del tiempo nació Jesús y nació bajo la ley porque venía a cumplirla no abrogarla la cumplió después de que la cumplió dio fin el señor Jesucristo en la cruz dio fin a la ley ceremonial ritual y continuó la ley moral que la gente a veces ni entiende eso que es la ley moral y la ceremonial las ceremoniales que él dijo yo soy todo lo que ustedes hacían ya no es necesario yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el tabernáculo yo soy la luz yo soy el pan que descendió en el cielo yo soy la roca yo soy Dios yo soy antes que Abraham un día les dijo yo en Juan 8 les dijo yo soy antes que Abraham y yo está loco si yo lo vi nacer si yo lo cargué yo jugué con el carrito y que antes que Abraham está loco antes que Abraham dijo yo soy antes que todas las cosas por eso Romanos 10.4 dice el fin de la ley es Cristo por eso Colosenses 2.14 dice anulando el acta de los decretos que no será que contraria clavándola en la cruz pero la ley moral la ley del mandamiento y los mandamientos de Dios y del amor continúa vigente Romanos 13.10 dice que el que ama pues no adultera no fornica no roba y ha cumplido toda la ley lo mismo que Galatas 5.14 es el amor la ley del amor la moral el amar a Dios el amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo en Cristo se cumple la ley ceremonial pero la ley del amor y el mandamiento está vigente yo miro las escrituras y yo digo tremendo porque ya está escrito que en él iban a ser benditas todas las familias ¿qué? de la tierra vamos a Galatas que es un pasaje paralelo capítulo 3 del verso 8 en adelante para aplicarle el concepto de bendición en las escrituras ese es el primer propósito Dios no establece nada sin antes bendecirlo y usted puede mirar el material que es un tema que está muy claro por las escrituras dice desde el verso 6 Galatas capítulo 3 verso 6 le estoy explicando lo de la bendición porque cuesta creerlo uno dice eso tan eso gratis eso verdad que así dice Galatas 3 6 y ahí y saben mire yo le digo de corazón porque yo le abro mi corazón hoy yo tenía mucha maldad ahora tengo menos y cada día Dios me la está justiciando pero un tema de esto yo no lo hubiera creído años atrás y que Dios bendice a todas las familias como como el concepto de Dios es que Dios es como nosotros muy humano muy verdad Dios sabe cuál es el enemigo número uno de la iglesia y el enemigo número uno de la sociedad la ignorancia la ignorancia la que ha llevado al ser humano a vivir locamente dice deuteronomio 32.6 pueblo loco e ignorante deuteronomio 32.6 dice este pueblo loco así me pagan dice el señor pueblo loco e ignorante Isaías 5.13 dice mi pueblo lo he llevado así vea cautivo porque le faltó conocimiento lo llevaron de narices por la ignorancia la ignorancia enloquece la ignorancia esclaviza o sea 4.6 mi pueblo fue que destruido porque le faltó la ignorancia destruye ese es el enemigo número uno ese ese es el que destruye la iglesia no hay otro pastor el diablo no Mateo 16.18 las puertas del Hades no prevalecerán contra que la iglesia del señor no prevalecerán es la ignorancia por eso dice Hechos 17.30 Dios pasa por alto la ignorancia uy pero hay textos bárbaros estamos ahí cerca vamos a mirar un momentico por ahí un texto y eso que podríamos Hebreos 5.2 vamos a mirar otros textos o sea que le quiero decir yo me quiero confrontar hoy le quiero confrontar que si usted y yo tenemos un enemigo es la ignorancia la ignorancia a las escrituras la ignorancia hacia la verdad la ignorancia hacia Dios y hacia lo de Dios ese es el enemigo número uno a ese es que hay que reprender como pastor es muy fácil y como lo reprendo espíritu de ignorancia fuera ahora y se le va y si no funciona venga que yo yo lo baño con agua caliente pero algo hay que hacer Hebreos 5.2 Hebreos 5.2 Dios sabe que es con un corazón yo pareciera yo me escucho predicar y yo digo uy señor tan bravo amargado uy ese es hoy yo y después me arrepiento en polvo y ceniza Hebreos 5.2 para que se muestre paciente ¿con quién? ahí puesto que él también está rodeado de qué oh eso es el sacerdocio de Cristo paciente ¿para quién es? venga le muestro otra bomba venga le muestro otra bomba Hechos capítulo 3 venga le muestro otra bomba esa la hay que combatir hermano ¿con qué combate eso? con Cristo y su sabiduría la sabiduría de Cristo la revelación el conocimiento verdadero de su palabra mata la ignorancia la mata la mata Hechos capítulo 3 un prenda de duro lo que va a leer verso 13 en adelante prenda de duro mira hasta donde nos lleva la ignorancia Hechos 3 verso 13 el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un uy tremendo o sea que la ignorancia lo lleva a uno a negar al santo al justo al rey y a pedir uno a Morgan pastor quien es Morgan Juan 8 44 vosotros sois de que? de vuestro padre que? me voy a predicar a mi mismo me voy a confrontar a mi mismo con dos verdades créame que Dios sabe con que espíritu yo se la digo hemos llegado a tal nivel de bajeza de creer más en el diablo que en Cristo allá hemos llegado los cristianos yo soy el primero yo soy el primero el diablo el diablo el diablo y Cristo ni en las curvas quien es el señor el diablo el enemigo el enemigo el enemigo Juan Mateo 4 10 al señor tu Dios y a él solo ay eso lo dijo el señor al diablo al señor tu Dios adorarás toda lengua y toda rodilla de doble y toda lengua confiesa que Jesucristo es que? en el cielo en la tierra en la tierra todo el mundo tiene que estar diciendo Jesucristo es que? así está ahora el diablo por las escrituras de lo muestro Jesucristo es el señor Jesucristo es el señor y haciendo mandados no más él es el diablo ¿sabe que es el diablo para un hijo de Dios entendido? es que se me olvida los nombres pero me acordé de uno Pachu Pachu el otro llamaba Pachu es el de los mandados en el barrio Meléndez es que yo vivo en Meléndez Pachu el que hace los mandados el bobito que hace los mandados ese es Pachu el que hace los mandados vaya tráigame en este mercado y va ahí lo hace bien los mandados ese me olvida el otro en cada barrio ahí no ha visto que hay una personita especial que hace mandados pero a esa bajeza hemos llegado y creer más en los mandamientos de hombres doctrinas de hombres que en la palabra de Dios ¿por qué le digo toda esta verdad? porque este tema es como ¿cómo que toda la familia de la tierra de la hombres decía? eso no dice la Biblia ¿a dónde dice como malditas? es que el sacrificio de Cristo ahí vamos a leer textos donde ¡ah! que si mi vecino no se reconcilia no se hace uno con Cristo no vive en el orden de Dios va a vivir como esclavo del licor del vicio de la droga de la amargura del resentimiento claro como como mendigo va a vivir como 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 aquella historia real verídica de una familia que vivía en una parte no recuerdo el nombre en los Estados Unidos vivían en un peladero aguantando hambre con unas cuantas ovejitas quitándole la lana y el queso y un día llegaron unos ingenieros y le dijeron queremos hacer unas pruebas de este terreno a ver que se encuentra aquí eso está en un libro de Bill Bray un hombre un pastor muy centrado y hicieron pruebas y salían yo no sé cuantos miles de barriles de petróleo al día al día de un día para otro se les cambió la vida a esta familia de mendigos de esa escasez de todas las necesidades que pasaron cuando tuvieron conocimiento por expertos de donde vivían y donde estaban parados su vida les cambió pero porque tuvo que llegar alguien con conocimiento de ese lugar vamos a seguir leyendo hechos 3 versículo 15 miriera es eso lo que hay que erradicar de tu vida y de la mía hechos 3 15 y matasteis a quien tremendo a quien Dios ha resucitado Dios lo resucitó lo levanta al tercer día no de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis el cojo que estaba ahí en la puerta de la hermosa que andaba con la biblia y con el que hubo andaba amagando créame que esa cojera era el estado espiritual de él y de Israel la cojera en la biblia no es que el cojo si si Cristo vino para sanar una cojera perdió el año no hubiéramos mandado el chino a Japón para que le metan un pie de caucho Cristo no vino a sanar un cojo él vino a salvar una humanidad que estaba perdida a reconciliar a rescatar a buscar lo que se había perdido la cojera una añadidura la cojera es una añadidura de predicar el evangelio del reino aquí si un hermano vino cojo y se está predicando el evangelio del reino tiene que salir caminando hoy no fue incrédulo él hoy no le incrédulo vi yo alguno de los dos falló o usted o yo sigamos dice el verso 15 de 16 por la fe en su nombre no al cojo a este que vosotros ve y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa que a la integral completa que que le decía el señor al ciego al cojo al paralítico tus pecados te son tus pecados te son vete y no peques y después por causa de la reconciliación venía la sanidad el cojo le dijo el señor tus pecados te son perdonados recoja sus cojas su lecho y el cojo y verdad recogió sus cosas y salió salvo sano completa que y a este otro cojo este cojo estaba porque yo le decía que este cojo el prototipo claro que aquí no hay ninguno gracias a Dios el prototipo del cristiano inestable el cristiano cojo porque es que este estaba parado en la puerta y mendigando del templo el templo es símbolo de Cristo y este mendigando y escuchaba al pastor y decía uff mucho sermón del pastor Luis Sánchez uff que palabra y después se ponía a leer el que hubo acá el invierno hermano está lloviendo mucho esto está duro hermano esto está grave esto no esto está duro hermano no pero está dando el mensaje pero no esto va de mal en peor Dios mío padre lo metieron a dónde al templo votó el que hubo pastor porque dice el que hubo porque la mayoría de aquí lo leemos yo creo que le ha sido usted portafolio usted dice pero me ve que es portafolio que es el tiempo país el que hubo ay el diario de nuestra gente sigamos usted sabe que molestando aquí haremos gente estrato 6 amén sigamos el 17 más ahora hermanos sé que ¿qué? ¿por qué? uff ¿lo habéis que? ¿a qué lo lleva uno la ignorancia? a matar al mismo Dios matémoslo la ignorancia pero sigamos Gálatas capítulo 3 ¿sabe algo parte de estos textos está al final de la página número 10 me adelanté un poco pero ya salí esa parte para avanzar Gálatas capítulo 3 desde el verso 6 lo voy a leer y yo sé que la mera lectura nos va a ir ministrando dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quiénes? por la fe gentil es todo aquel que no nació en Israel que no es de sangre judío diciendo en ti serán benditas todas ¿qué? todas las naciones en Génesis 12 1 al 3 decía familias es que las familias son naciones las vidas representan naciones la mujer samaritana que representó la nación de qué de Samaria el endemoniado gadareno naciones y hacer discípulos a todas ¿qué? y uno va a hacer los discipulados a las familias verso 9 de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham ojo a este texto que lo voy a aclarar porque este texto si uno no lo tiene claro se programa a que es maldito 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo pues ojo no depender de las obras de la ley es estar bajo o sea si yo tengo el programa de la ley que tengo que cumplir toda la ley voy a estar bajo maldición no póngale cuidado lo que le voy a explicar no porque Dios me haya dejado maldición sino más bien Dios ya me redimió de la maldición pero como yo traigo un programa una doctrina un estilo de vida de la ley que en la ley fue establecido en éxodo 24 y 5 y visitaré ojo visitaré la maldad de vuestros padres hasta la tercera y cuarta de la maldad Dios visita en la maldad porque es que uno cree que Dios visita vidas no si una vida no tiene maldad la visitación de Dios para justiciarle la maldad no va a venir no va a venir Dios ajusticia en la maldad si usted y yo somos portadores de maldad pues Dios tiene que hacer una visita a esa maldad y ajusticiarla estirparla sacarla y entonces ahí es donde puede doler pues con este concepto de éxodo 20 4 y 5 hemos hecho un programa mental a nivel mundial y por generaciones le hemos dicho a la gente que está maldita hasta la tercera y la cuarta generación está bajo maldición cuando ahí no dice el texto que estamos bajo maldición el texto dice visitaré leí en los textos no los puedo leer todos visitaré la maldad que de vuestros padres hasta la tercera y cuarta generación entonces Dios vino visitando la maldad en Génesis 6 visitó maldad no en Génesis 11 visitó maldad y de ahí para Génesis 6 el diluvio en Génesis 11 la torre de Babel y de ahí para allá Dios venía visitando le visitó la maldad a David y no le corrigió no le disciplinó porque Hebreos 12 5 dice que Dios el que ama que disciplina Dios disciplina y corrige pero desde el Antiguo Testamento para explicarle este texto del versículo 10 que lo voy a dejar allí vamos un momentico a Jeremías capítulo 31 Jeremías desde el Antiguo Testamento Dios estaba anunciando un nuevo pacto ¿sabe algo? usted me cae bien yo así tenga que terminar en este punto y aclararlo yo no tengo afán de correr y entonces la otra semana el domingo vamos a hablar de la salvación que es otro tema poderoso poderoso esa es la salvación le voy a decir tres cosas de la salvación porque hoy no llego allá voy a aclarar este para no dejar vacíos y lagunas si no será que sí y no más bien dejar las cosas claras Dios le dijo a Noé haste un arca y vas a entrar tú y tú qué Dios es un Dios que salva qué familia Dios le dijo a Lot los visitores le dijo a Lot vea hermano Génesis 19 al otro fue en Génesis 6 del 9 en adelante a Noé le dijo Dios a Lot vea hermano salga en bomba pero le dieron un consejo le dice Dios no mire qué y le dice Dios a Lot por medio del ángel dígale a su señora que no va a mirar para atrás que le quedó el Blackberry que le quedó la cartera dígale que no ¿quién miró para atrás? hermano hay una enseñanza poderosa el hermano la familia la persona que mire para atrás está salada ni un chance se gana salado pastor hace rato no me gano un chance por eso porque está mirando para dónde y el que mira para atrás por mirar para atrás paraliza su presente y lo sala y mata a un futuro porque para dónde va y quedó ahí por mirar para atrás Dios es un Dios de familia y Dios establece las órdenes vamos a mirar cuadros donde los que entran a Cristo son padres y la familia enterita entra a Cristo madres entrando a Cristo y la familia entre hijos entregados a Cristo y la familia entrando a Cristo vamos a ver que la entrada a Cristo Dios la determina en un padre una madre o en unos hijos poderosos y entran al arca ¿quién entra al arca? no hay que porque Dios es un Dios de familias Dios es un Dios de familia y vamos a hablar del servicio a la familia pero terminemos este tema hoy vamos a aclararlo hoy eh Jeremías capítulo 31 vamos a mirar desde el verso 29 eh le damoslo hasta el verso 32 eh hasta el 33 podemos leerlo dice las escrituras Jeremías 31 29 en aquellos días no dirán más verso 31 vamos a leer el 31 ahora nos volvemos al 29 en aquellos días no dirán más vamos a ver en cuáles días verso 31 dice aquí vienen días dice el Señor en los cuales haré que un nuevo que con la casa de Israel y con la casa el pueblo de Dios que en ese entonces era Israel y con ellos Dios estableció el pacto para después bendecirnos a los gentiles un nuevo que entonces en aquellos días en los días del nuevo pacto no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen que ah ya no se dice que el pecado del padre va a pasar al hijo del hijo al nieto al bisnieto hasta la tercera y la cuarta generación y el ser humano en general yo soy el primero que me programé y que yo traigo la maldición de mis tatarabuelos mi tatarabuelo se murió de gripe y como fue mi tatar yo traigo y me programé segunda de Corintios 10 4 5 porque las armas de nuestra milicia de nuestro caminar no son carnales esto no es de carne esto no hay que meter en la carne al evangelio sino poderosas en Dios las escrituras dice poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y la palabra fortaleza en el griego es ochoruma y ochoruma no es brujería ni es cuba ni es no 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 ochoruma en el griego es fortaleza en la mente programas mentales que uno trae que yo tengo la maldición de mi abuela es que mi abuela murió fosilizada y yo también entonces la gente viene programando por genes muchas veces si se transmiten pueden ser enfermedades una cosa y la otra pero hombre ahora vamos a Gálatas ya se lo voy diciendo 3 13 Cristo nos redimió ¿de qué? de la maldición de la ley hecho por nosotros maldito pues escrito está todo aquel que maldito todo aquel que es colgado en un Dios cogió la maldición de la humanidad ese sacrificio de Cristo por eso la ignorancia más grande es hacia el sacrificio de Cristo Cristo clavado en la cruz y Dios cargó sobre él todo el pecado toda la maldad toda la maldición toda enfermedad toda condenación sobre él Dios estaba piedro con el hombre no con la maldad el primer acto de Cristo en la cruz se llama propiciación que es la propiciación que tú y yo teníamos que estar en la cruz así esperando el castigo y el Señor dijo ah 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 seré propicio a ellos y entonces en el primer acto Dios la ira de Dios sobre la maldad vino sobre qué ese cuerpo Isaías 61 dice del Evangelio de las Buenas Nuevas dice dice y el día de venganza de nuestro Dios y eso fue en la cruz sobre la maldad Dios ajustició la maldad en Cristo pero el mismo texto ya Lucas 4 18 al 22 déjalo en la casa ahora después de de sábado felices y usted lee Lucas 4 18 el 22 el día de venganza no aparece en ningún lado pero en Isaías aparece acá ya no van a decir más que los hijos vamos a cargar con los pecados de los padres siga leyendo porque es que aquí es donde desde el antiguo pacto estaba projetizado que Dios iba a cortar con esa maldición Dios la iba a cortar siga leyendo y verá los padres comen uva sagrada y los hijos van a nacer muecos no 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 que el papá le caigan los dientes pero los hijos van a tener los dientes lindos como los míos verso 31 hermano es por fe verso 31 y aquí viene el día dice el señor en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres en el día que os tomé de su mano para sacarlos de la tierra de que el antiguo pacto allá con Moisés en Sinaí porque ellos invalidaron mi pacto ni lo cumplieron sabe que dice Juan 7 el señor hombre si no creen ni a Moisés van a creer a mí todo lo que escribió Moisés soy yo hombre ah lo invalidaron no lo cumplieron sigamos verso 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el señor daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? por pueblo vamos a leer Romanos 2 29 Romanos 2 29 eso era para Israel era para los judíos Romanos 2 29 28 y 29 pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en qué o lo espiritual no lo carne no y la circuncisión es la de él el corazón el espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de quien de Dios vamos a Gálatas capítulo 6 para explicarle hay una verdad que Israel simboliza pueblo de Dios y todo aquel que ahora ha abrazado a Cristo es el pueblo de Dios Gálatas 5 16 podríamos leerlo desde desde el 15 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión que es la pelea circuncídese 6 15 6 15 Gálatas 6 15 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva una nueva ¿qué? ¿qué es lo que vale en Cristo? pastor ¿por qué explica esto? es que para poder aclarar lo de las maldiciones es que en el antiguo pacto Dios determinó en el antiguo pacto en Deuteronomio 28 del 1 al 30 más o por allá más o menos Dios dice establecido en el antiguo pacto porque cada pacto tenía sus normas cada pacto tenía sus principios entonces en el antiguo pacto Dios dijo estas bendiciones te alcanzarán si guardarais el pacto y la vos y fueres obediente serás bendito tú tu casa tu esposa tus hijos tu nevera tu billetera tú yo hasta ni sé qué es eso que a la cena bueno dice a la cena que a la mesa de amasar piedra de molés bueno un poco de cosas que yo digo hay que ir a estudiar la cultura que tú y 20 Deuteronomio 28 16 que es el que le gusta a mucha gente a mí no Deuteronomio 28 leámoslo y verá que Deuteronomio 28 16 hay gente que leita predicando Deuteronomio 28 16 yo que no le digo la otra porque porque le sale maldad a usted y a mí hay otros que se deleita Malaquías capítulo 3 maldeciré vuestras bendiciones y las he maldecido y sabe que dice Dios desde el cielo Balaam burro no maldiga lo que yo que cuidado maldecir lo que Dios ha Dios le dijo a Balaam por plata Balaam iba a maldecir eso está número 22 por billete Balaam iba a maldecir al pueblo de Dios a la doctrina de Balaam lo dice Judas y Apocalipsis a las siete iglesias la doctrina de Balaam y la Nicolaita la de Balaam es la del lucro y la Nicolaita es la iglesia si lo político es hacerlo uno o no la va Dios le dijo a Balaam no maldiga lo que yo que ese iba y le apareció el burro y le apareció el dios mi señor yo soy más inteligente que usted ¿cómo vas a maldecir lo que Dios a qué? y le va a decir otro texto Nehemiah 13 dice más nuestro Dios convirtió la maldición en bendición y Zacarías 14 11 y no se dirá más hay maldición no no se dirá más el que está en Cristo ¿a dónde? muéstrame dónde dice en el nuevo pacto maldito maldito ¿a dónde? vamos a mirar Deuteronomio 28 16 bueno es del 15 y a la gente le gusta esto entonces pero no está en la Biblia claro pero fue el antiguo pacto establecido para Israel y tuvo su cumplimiento y de aquí sale sabiduría consejo atributos de Dios propósitos de Dios la salvación también toda la escritura inspirada por Dios Deuteronomio 28 15 pero acontecerá si no llere la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos su estatuto yo te íntimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad maldito en el campo maldita tu canasta tu arteza de amasar hoy sería tu máquina de moler no sé maldito el fruto de tu vientre de tus hijos el fruto de tu tierra tus palos de mango la cría de tus vacas tus perros hoy sería tus gatos malditos los rebaños de tus ovejas los loros malditos malditos tú a entrar a la casa maldito el salir y el Señor enviará maldición quebranto maldición tras maldición y la gente deleitada sabe que dice Galatas 3.13 Cristo nos redimió nos rescató de la maldición de la ley hecho por nosotros maldito él se llevó toda esa maldición en Cristo Jesús toda la familia mis vecinos son benditos pero como no saben me quedé en Galatas 3.10 viven como si fueran que malditos ahí ahí le lleva a explicarles estos otros textos Ezequiel 18 para no leerlo todo creo que podemos leer Ezequiel 18 4 18 20 son textos para aclarar primer propósito de Dios con la familia es bendecirlas tu familia está bendita mi familia está bendita eso vino Cristo Efesios 1.3 dice que en Cristo Jesús fuimos bendecidos con toda bendición desde antes ¿de qué? de la fundación del mundo nuestra familia está en bendición miren se lo voy adelantando porque se me olvida y entonces lo que estoy viviendo ¿qué es? consecuencias consecuencias Galatas 6.7 dice no os engañéis dice Galatas 6.7 Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también ¿qué? cegará consecuencias el que piensa mal actúa mal siente mal vive mal y cosecha entonces pero no así no ya es la maldición que básicamente quiere decir separados de Dios sin misericordia o diría uno sin esperanza ajá y hay textos para aclarar vuelvo y le digo ese aquí el 18 pero yo ahí tengo un arsenal de textos bíblicos para confirmarle la bendición y estoy siendo muy claro mire la parte final del manual dice muchas familias no lo disfrutan por falta de conocimiento y el deseo no buscar las cosas de Dios como su prioridad hay gente que determinó no buscar lo de Dios entonces no van a disfrutar ese aquí el 18 versículo yo le dije el 4 pero eh perdón desde el desde el le damoslo desde el 1 del 1 al 4 vino a mi palabra el Señor diciendo ¿qué pensáis vosotros? los que usáis este refrán sobre la tierra que dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen que están destemplados o sea ah como así 3 vivo yo dice el Señor que nunca más tendréis porque usar este refrán en Israel y aquí todas las almas son mías como el alma del padre así el alma del hijo es mía el alma que pecare ¿qué? ¿esa qué? o sea cada uno va a pagar y el 20 dice el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la ampliada limpio será sobre él aclarando el concepto de bendición porque lo opuesto a bendición es maldición pero traje programas que yo soy maldito en mi casa todos fueron brutos perdóname bueno no en mi casa todos fueron pobres yo también soy pobre programas mentales y no le terminé de decir el texto segunda de corintios 10 4 y 5 dice dice fortalezas mentales y sabe que dice el 5 llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ahí no está hablando de guerras espirituales de peso está hablando de programas mentales segunda de corintios 10 4 y 5 mire la que para ahí no hay espíritu ni hay demonio habla de fortalezas en la mente llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo a Cristo a Cristo a Cristo vamos a continuar en esa misma pues dinámica ya vamos a a Gálatas 3 10 y para ir cerrando con unos textos de bendición Gálatas capítulo 3 el primer propósito de Dios con la familia es bendecirla Dios no establece algo sin antes bendecirla tu familia está bendita mi familia está bendita si tenemos el conocimiento y no hemos reconciliado con Cristo disfrutamos de toda su bendición la bendición de Dios es el reino la bendición de Dios es Cristo la bendición de Dios es lo espiritual la bendición de Dios es la salvación la bendición de Dios es el perdón es la propiciación la justificación la bendición de Dios es la familia Salmo 128 habla de la verdadera prosperidad La familia, el que tiene una familia estable, madura, bendecida, en gozo Que resuelve rápido sus problemas, es un próspero La prosperidad de Dios es espiritual Y viene y se dispensa al alma Las cosas materiales son ñapas, añadiduras Mas no bendiciones como uno cree Que es la prioridad Yo soy bendito el Señor porque tengo carro ¿Y qué? Jesucristo predicó en burro el Evangelio del Reino Y andaba en burro Entonces no era bendecido Pablo dice Hechos 28, 30 y 31 Que predicó el Evangelio dos años y medio en una casa alquilada Oh, ese no era bendecido Segunda de Timoteo 4, 13 Pablo dijo tráigame la chaqueta que tengo que está bien viejita Los libros viejos y la Biblia vieja porque me voy es con Cristo Nada, ni con un caballo se murió Y era multimillonario Pablo Multimillonario, hijos de empresarios En Tarso, sus padres La mejor universidad para Pablo Saulo pues, la mejor universidad Bien instruido Bien instruido Pero ese sí sabía lo que era vivir por Cristo Y entonces uno le dice, vamos a buscarle la bendición a Pedro A Juan el Bautista, busquemosle la bendición Al mismo Señor que no tenía donde recostar El mismo Hijo de Dios No tenía donde recostar El Hijo de Dios que tenía que decirle a los discípulos Venga, va a ir a la semana Que nos preste la casa Allá arriba del aposento Porque el aposento es el sanalejo Va a ir a la que saque todos cachivaches viejos Y que el sanalejo Va a ir a la que nos presten ese burro Un burro nuevo El dijo, porque yo burro vio No voy a empujar Yo burro vio por los discípulos A empujar un burro nuevo ¿A qué le quiero llevar? Es que la bendición de Dios Como la centramos en lo material Si fuera así Bendito Dios Porque entonces yo quedo confundido Porque la gente que hace negocios ilícitos Son muy bendecidos Pero muy bendecidos Bastante Y los que no tenemos carro Yo le decía ahora a un hermano Que yo le estoy pidiendo a Dios un carro Y me dijo, te di 15 mil taxis 800 buses del mío ¿Qué más querés? De verdad Yo puedo ahora Y cuando llevara No tengo nada que ver Yo cojo otro ¿Sabe qué me dijo una persona hoy? Me dijo, es mejor hoy en día Ni tener ni casa Eso ahora que el mega obra Que el mega esto Que el mega esto Que el impuesto tal Y uno suma y en el año Gasta más pagándolo de la casa propia Que pagando un arriendo Le cuento que en Meléndez Están a 250 las casas Pastor, entonces ¿qué hago? Yo no sé Escuche ya para que terminemos Y nos vamos Salmos 127.3 Y 128.1 Para hablar de la bendición de Dios En familia Toda la familia Ya fui muy claro El que no se haya reconciliado con el Señor No disfruta reino No disfruta paz Que sobrepasa todo entendimiento El gozo de la salvación La libertad en Cristo De disfrutar toda la herencia Todas estas glorias Todas estas bendiciones Pero tu familia y la mía Es bendita Y el vecino Y no que hay que irle a contar Hay que traerlos a Cristo Del camino al Padre Dice el Salmo 127 Le damoslo desde el verso 1 al verso 3 Si el Señor no edificare la casa En vano trabajan Los que la edifican Si el Señor no guardare la ciudad En vano vela la guardia Dios está edificando tu casa La mía Y Dios está guardando Nuestros hijos Dos Por demás es que os levantéis de madrugada Y vayáis tarde a reposar A veces toca Y que comáis pan de dolores Hablando del fruto del trabajo Acuérdese que en Génesis 3 Dios estableció que tenía que el hombre Esforzarse en su trabajo Pues que a su amado dará Dios El sueño Y aquí herencia del Señor son Los hijos Mira que bendición Cosa de estima el fruto Del vientre Salmo 128 1 Dice bienaventurado Dice bienaventurado todo aquel que teme al Señor Que anda en sus Caminos Cuando comiera el trabajo en sus manos Su trabajo Bienaventurado será Bendecido Muy feliz será Y te irá bien Un hombre temeroso de Dios Un hombre caminando en el orden de Dios Miren lo poderoso que es 3 Tu mujer será como vid Que lleva fruto a los lados De tu casa Que cuadro Que escena de restauración tan poderosa Una familia restaurada Tus hijos como plantas de olivo alrededor De tu mesa Que bendición He aquí Que así será bendecido el hombre que teme Al Señor Ese temor reverente Bendícate El Señor Desde Sion Y veas El bien de Jerusalén Todos los días de tu vida Y veas a los hijos De los hijos Los hijos de tus hijos Pase a sobre Esto es para los que gozan de nietos Los hermanos y las hermanas ya que Que están avanzados de edad Que gozan de nietos Uy que bendición hermano Que bendición Que bendición Yo leía Estos días me llegó Eh Estos días me llegó Un correo De Usted lo ha escuchado Usted lo ha escuchado De un padre Que compró un carro Nuevo Bien bonito Usted lo ha escuchado Y entonces salió al supermercado Y dijo Sus hijos Hay un hueco Cuando volvió La niña había sacado Los marcadores Del malete Y cuenta el correo Pues la historia Que la maltrató tanto Que le tuvieron que Ambutar las manos Cuando ya ella se recupera Y el papá va al hospital Le dice Papi ¿Cuándo me vas a volver Mis manos? ¿Cuándo me vas a volver Bendición del Señor Son qué? Los hijos Va a decir la verdad Mateo 6.33 Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá por qué? Dios nunca Le va a quitar el nombre A tu casa A tu carro A tu ropa Y a tu plata ¡Añadidura! ¡Añadidura! ¡Nunca! Pero como le dieron No que es la bendición O no dice añadidura Voy a ser un poco Más sarcástico Filipenses 3.4 Al 10 El 7 y el 8 Dice Por el cual Lo he perdido Todo Y lo tengo por Para ganar a quien Por Basura Y no vale Y no vale una versión moderna Porque las versiones modernas dicen por estiércol para ganar a quién cuál era la bendición para pablo y fue multimillonario gálatas 4 perdón filipenses 4 el 1 al 16 dice yo sé que vivir en abundancia yo sé que vivir en escasez todo lo puede en cristo desprogramese que la bendición de dios es cristo la salvación espiritual además viene por en la época de nosotros era ñapa a su usted muy veterano más o menos uno va a comprar un pan de deje tiempo de 100 de 200 y le dan a uno la ñapa no acuerdan que la ñapa bueno la ñapa que dios te ha dado estas cosas materiales y disfrútenlas las traigo acá no gracias no las necesitamos verdad disfrútenlas que dios y las dios sea un buen administrador de las bendiciones de dios salmos 45 1 al 4 me quedo con muchos textos por cuestión de tiempo pero usted tiene material o yo lo voy a a decir y usted lo anota salmos 45 verso 1 al 4 primer propósito de dios con la familia es bendecirlas es bendecirlas dice salmos 45 1 al 4 rebosa mi corazón palabra buena es un salmo mesiánico hablando de cristo el rey del evangelio dirijo al rey mi canto mil lenguas plumas escribiente muy ligero a poderoso el venía escribir el evangelio de nuestras mentes y nuestros corazones 2 eres el más hermoso de los hijos eres el más hermoso de que hay eres el más hermoso de los hijos de que profetizado sobre el señor que jesucristo sabe que dice romanos 8 14 al 17 que si somos hijos somos herederos y que coherederos que es ser coheredero que la misma herencia que le dieron a mí me la dieron a mí a pero yo soy un pastor bien pinta eres el más hermoso de los hijos de que pastor y a mí no me ve es que usted no tiene fe usted no tiene porque la fe dice que hay que llamarlo que no es como si que si fuese si usted es bien feo diga yo soy lindo y consuele porque la belleza es interna claro que por atrás como que por afuera ayuda también un poquito dice el 2 la gracia se derramó que muy poderoso la gracia se derramó en que por tanto dios te ha bendecido para qué no sos para cristo no dice que somos herederos y ahí están los textos le ha dado en la casa romanos 8 del 14 al 17 efe si uno 3 al 14 segunda de pedro 1 del 3 al 9 le ha dado en la casa lea los porque no lo lea ahora porque cada uno tiene más de 10 capítulos y usted la lectura dice todo eso me dieron sí y que hay que hacer nada mismo creer y disfrutar y compartir con otros si le hace efecto la medicina usted puede compartir con otros en amor por tanto dios te ha bendecido para qué poderos para decirle los textos hechos 3 25 isaías 6 9 hechos 3 26 primera de corintio 1 4 al 7 lea la biblia hermano coja oficio hermana lea la biblia ya la biblia lea la biblia porque yo lo he dicho aquí no lo decir con nombre propio la cultura de la televisión tiene a los colombianos nos tiene los colombianos ignorantes esclavos hermano los cohen y nos sientan de lunes a viernes de 6 7 de la noche 10 11 de la noche colombia está llena de lentos y no hablamos de un equilibrio disfrutar la vida biblia de que hay un programa que yo lo puedo con gobierno claro pero el programa dura de las 7 a las 10 y la hermana va a orar y va a leer la biblia y empieza a orar y va a leer la biblia dígan amén a ver los hermanos y las hermanas que hay padre en mi pastor o legalismo no eso es equilibrio ese gobierno esto es orden esto es orden entre la hermana va a orar yo me llamo paloma al vacilo ayúdame uy pastor se lo ve claro con gobierno con gobierno pero apenas termina sigo para el otro sigo para la que sigue ahí amor de carnaval hermano cuál es cuál es ah no que yo tengo que pistearlo y el hermano se sienta y dice no yo es para acompañar a mi esposa mentira bochincheros también te gusta con gobierno y después qué hago sabiduría superior sabiduría superior los textos que le dije son real isaías 61 9 hechos 3 26 primera de corintios 4 capítulo 1 verso 4 al 7 efecios capítulo 1 verso 3 al 14 vamos a leer ese y terminamos efecios 1 3 al 14 sólo la lectura si usted me ve ahí un carro una casa un helicóptero una moto le damos las ofrendas de esta noche seguro efecios 1 3 le damos hasta el 14 sólo lo vamos a leer porque lo leemos porque no la leer en la casa pero no la leer en la casa entre que aprovechar hoy dice efecio 1 3 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición material hay perdón perdón bendición que hay en los lugares celestiales en cristo segundo escogió en él en cristo antes de la fundación que la bendición de dios cristo las posiciones que tenemos en cristo que son casi 90 una de ellas es la salvación no se escogió en él antes de la fundación y uno llorando por un agua panela y por un recibo y dios nos escogió en cristo antes de la fundación porque tú y yo ya veníamos efecios 2 10 somos hechura suya creados en cristo de sus parabuenas obra las cuales yo preparo de antemano para que anduviésemos se llama obra preparada hoy en el cumplimiento de la obra preparada de dios en tu vida y en la mía dice el 4 la parte b para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo el amor de dios sin condiciones la predestinación que no otra cosa que dios marcó un destino glorioso para ti para mí hagamos un alto allí la predestinación es un tema caliente pero algunos les da miedo pero muy sencillo es muy práctico predestinación dios determinó para ti para mí un camino y en la predestinación de todos los hombres y las mujeres de dios lo vemos en las escrituras que viene o sea la vida está determinada por un nacimiento una muerte y por tres tiempos el pasado presente que y futuro y el proceso de dios con cada hombre y cada mujer que él llama entonces en el proceso o más bien en yo voy a utilizar esta palabra pero en un buen sentido la película de nuestra vida la película de tu vida y la mía que la que está rodando y está corriendo muchos podemos estar en el inicio otro estamos acá un poquito en el meollo otro ya saliendo otro ya han pero dios en cristo dice que ya vio la obra terminada dios conoce el final antes del principio tú y yo somos en cristo dice efe 2 10 que lo dije dice somos hechura suya hechura es poema en el griego poema somos su poema somos tú y yo somos la corona de la creación y dios ya terminó con nosotros dios no te ve a ti ni en pasado ni en presente dios te ve a ti y a mí como obra terminada segunda de corintios 5 16 de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y sacriste lo conocimos según la carne ya no si alguno está en cristo nueva las cosas viejas que todas son hechas bueno